Hola, soy Andrés. Y no, hoy no vamos a hablar de cómo alcanzar la paz interior. Hoy vamos a hablar... de motos. Bueno, que es casi lo mismo, ¿no? Aunque todos sabemos que la motocicleta cuenta con un sistema de frenado, en este video vamos a intentar explicar los conceptos básicos del frenado en una motocicleta. Y te recuerdo que no olvides suscribirte al canal de Hablando de Motos, botón rojo ahí abajo y activas la campanita, de esa manera cada que subamos contenido te va a llegar una notificación, así que suscríbete y campanita. Y comencemos por el principio. ¿Cómo funcionan los frenos? ¿Cómo es posible que un leve movimiento en la palanca del freno delantero o en el pedal del freno trasero produzcan la fuerza suficiente para detener una motocicleta? Actualmente, la mayoría de motocicletas funcionan por medio de frenos hidráulicos y para entender esto vamos a recordar el principio de Pascal. A ver, ponte al tiro. La presión ejercida sobre un fluido en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Muy sencillo. Ahora, lo que sigue. Cuando nosotros presionamos la palanca del freno, éste empuja un pequeño pistón que se mueve en un cilindro en el interior y éste mismo presiona el fluido. Este pistón está conectado por una manguera hasta un pistón más grande que se encuentra dentro del caliper y al recibir la presión ejercida empuja la balata presionando el disco. Entonces, según la ley de Pascal, la presión en ambos pistones debe de ser la misma. Esto quiere decir que la fuerza que se aplica a la palanca del freno delantero se multiplica varias veces hasta llegar al pistón del caliper. Y eso es debido a la diferencia en el tamaño de ambos pistones. Ahora veámoslo de esta manera. Tengo dos jeringas de la misma capacidad y tamaño conectadas por medio de una manguera. Si presiono una, la otra va a recibir la misma cantidad de líquido y el émbolo de la jeringa se expandirá en la misma medida y la fuerza que aplico tanto de un lado como del otro es exactamente la misma. Sin embargo, si yo cambio la jeringa en un extremo por una más pequeña, la cosa cambia. Si yo aprieto la jeringa de mayor tamaño, tengo que aplicar mucha más fuerza para lograr llenar la jeringa pequeña. Inclusive, si trato de empujar cualquier objeto presionando la jeringa grande, va a requerir una enorme cantidad de fuerza. De hecho, no pude mover el tabique. Pero si lo hacemos al revés, la fuerza que utilizo sobre la jeringa pequeña es mucho menor. Y si intentamos mover el mismo objeto, podemos ver que la fuerza requerida es mínima. Esta fuerza moverá el pistón del caliper y presionará la balata contra el disco. Y para incrementar el área de presión, generalmente se suelen usar dos pistones. Ahora te preguntarás, ¿y las motocicletas que tienen ABS? ABS significa Anti-Lock Braking System, Sistema de Frenado Antibloqueo. Y no me quiero enrollar mucho en el tema porque esto ya nos llevaría más tiempo, pero digamos que el principio básicamente es el mismo que el que acabamos de ver, únicamente que este es asistido por una computadora llamada SU, Electronic Control Unit, sensores de velocidad y algunos otros componentes que se activan cuando el neumático va a ser bloqueado debido a la acción del frenado. Esta unidad de control y los otros componentes lo que hacen es interrumpir el paso de líquido varias veces por segundo. Y esto resulta en una menor presión de frenado y en una recuperación en la tracción de los neumáticos. Es por esa razón, que cuando frenamos bruscamente en una motocicleta que cuenta con ABS, sentimos este golpeteo en la moto, porque la balata es presionada contra el disco de manera intermitente. Ahora vamos a hablar de la velocidad cero. ¿Tú sabías que cuando vamos en la motocicleta la velocidad del neumático con respecto a su punto de contacto con el asfalto es cero? Eso está interesante. Cuando caminamos o corremos, nuestro cuerpo se desplaza de un punto a otro a cierta velocidad y en cierto tiempo. Pero al momento en que nuestro pie toca el suelo, no tiene una velocidad ni un desplazamiento, por lo cual la velocidad de cada paso al momento de tocar el suelo es cero. Lo mismo pasa con el neumático de una motocicleta. Cada vez que este gira, una nueva parte del neumático entra en contacto con el asfalto y la velocidad nuevamente es cero. Esto se debe a que tenemos un movimiento de traslación, el cual se dirige hacia adelante junto con la motocicleta, y un movimiento de rotación sobre su propio eje, el cual va en sentido contrario. Chécate el video del contramanillar, te lo dejo aquí, ahí arriba aparece la tarjetita, ya que en este hablo básicamente de dos de las razones por las cuales funciona el contramanillar, la fuerza centrípeta y el centro de gravedad de la motocicleta. Sin embargo, este movimiento de rotación y traslación también influye en el funcionamiento del contramanillar. Bien, sigamos. Pero, ¿qué pasa si yo al momento de estar corriendo pierdo tracción y mi pie se desplaza? En ese momento se va a generar una velocidad con respecto al punto de contacto de mi pie con el suelo, ya que este se está desplazando sobre el mismo. Y lo mismo pasa con el neumático, este se detiene y se desplaza sobre el asfalto en un solo punto de contacto y esto genera una velocidad en el desplazamiento. Pero aquí pasa algo aún más interesante, porque esto quiere decir que cuando se bloquea el disco al frenar de golpe y vamos a cierta velocidad y se origina un derrape, estamos frenando, pero al mismo tiempo estamos generando velocidad y eso crea una inestabilidad tremenda. Igual que cuando corremos, si perdemos tracción o nos derrapamos, nuestro cuerpo sufre una inestabilidad, la cual tratamos de controlar con el movimiento corporal y dependiendo de la situación podemos terminar en el piso. Ahora imagina esa inestabilidad arriba de un animal de acero que no puedes controlar con tanta gracia, soltura y alegría como lo haces con tu propio cuerpo. Y de nuevo, si tienes un sistema ABS, éste actúa intermitentemente con el frenado, evitando la pérdida de tracción en el asfalto resultando en un frenado más rápido y una menor inestabilidad. Algo importante es que desde el principio nos acostumbremos a usar los frenos de forma gradual, suave pero constante, no como si fuera un apagador, no de golpe, pensémoslo más bien como un daimer o un atenuador, suave, es más, como si estuviésemos exprimiendo una naranja, gradual pero constante. Y desde luego existe una diferencia muy marcada entre el freno delantero y el freno trasero de una motocicleta. Cuando aplicamos el freno, estamos aplicando esa fuerza de frenado desde el punto de contacto del neumático con el asfalto. Sin embargo, como se mencionó en el video del contramanillar, el centro de gravedad no se encuentra en el mismo lugar que el punto de frenado, sino aquí, por lo cual al aplicar el freno se detona una transferencia frontal de carga. Un cuerpo en movimiento continuará estando en movimiento en línea recta a la misma velocidad hasta que una fuerza actúe en dicho cuerpo. Por tanto, el centro de gravedad, así como el resto de la motocicleta, desean continuar su trayecto y el peso se concentra en la parte frontal. Aquí es donde entra en juego la suspensión delantera, la cual se comprime. Esto resulta en una mayor tracción del neumático delantero con el asfalto. A mayor peso, mayor tracción. Aquí tengo una goma. Si yo la pongo sobre una superficie y la desplazo sin aplicar ninguna fuerza encima de esta, no me va a costar ningún trabajo. Pero si yo trato de desplazarla de la misma manera aplicando fuerza y presionándola contra la superficie, va a costar bastante, bastante más trabajo. Listo, esto ya quedó. Si te gustó el video no olvides suscribirte, tocar la campanita para recibir las notificaciones, dale like, comenta y comparte. Mientras tanto, nosotros nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!